El famoso Darwin dijo ya en su época que el asco era una de las emociones básicas del ser humano. Bueno, pues hoy en nuestra escuela de padres vamos a terminar con esta última emoción básica, el asco. ¿Cuáles son las características de la misma? Porque es bueno que los niños, nuestros hijos, nuestros nietos sientan asco. ¿De qué nos pueden servir o mejor dicho, de qué le pueden servir a ellos? Con Raúl Rodríguez hablaremos precisamente de esta emoción básica. Si yo les digo sinfonía de sabores a huelva, ¿qué se les pasa a ustedes por la cabeza? A mí algo relacionado con la cocina. No sé, si es que a lo mejor como yo tengo información privilegiada se me asocia precisamente a la cocina. Lo cierto es que es un plato que nuestro siguiente invitado presentó en Fitur en la Feria Internacional del Turismo para promocionar la gastronomía olubense. Ahora que huelva es bienaventurada con esta capitalidad gastronómica de 2017. Pues Francisco Javier Fuster va a estar esta tarde con nosotros. Vamos a conocer cuáles son esas recetas que lo están llevando a lo más alto y vamos a conocer por qué un día dejó un buen trabajo en la época en la que estamos para dedicarse a lo que más le gusta, a los fogones. Además de todo esto, haremos un poquito de danza del vientre. Nuestra compañera María del Mar se ha adentrado en uno de estos talleres de este tipo de danza tan oriental. Pero sí con María del Mar Rodríguez vamos a practicar danza oriental. Con Nuria González lo haremos con los ritmos latinos y con la bachata. Además, hoy en nuestro programa vamos a tener a una mujer que viene de Gibraltar León. Se llama María Luisa Domínguez y nos va a presentar el libro titulado Penélope en su Odisea. Todo esto y muchas más cosas como siempre aquí esta tarde en Mejor Si Te Vuelva. Buenas tardes señoras y señores en este miércoles 25. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Pues nada, aquí en la rutina del diario, todas las tardes con esta querida audiencia que cada tarde tenemos el privilegio de que nos sintonices aquí en la capital y en la provincia. Estupendo. Bueno, vamos a hablar de la última emoción que nos queda, que la hemos dejado para el final porque es un poco desagradable. De las más desagradables. Pero yo, tal y como he estado investigando para preparar la entrevista, ya lo dijo hasta el propio Darwin. Una de las emociones más, no emocionantes, pero sí adaptativas del ser humano. Justamente, justamente. Las emociones todas, lo decíamos cuando hablábamos de las anteriores, de la alegría, de la tristeza, del aire y de la rabia. Las emociones no son nunca ni buenas ni malas, las emociones son adaptativas. Las emociones sirven para ayudarnos, para enseñarnos, para adaptarnos a vivir en este mundo que nos ha tocado. Entonces, claro, el ser humano, sobre todo cuando vivíamos en las cuevas y cuando vivíamos en la época un poco más primitiva, el ser humano tiene un riesgo considerable de intoxicarse, de envenenarse, sobre todo cuando es pequeño, de llevarse cosas a la boca peligrosas, comérselas y envenenarse o intoxicarse. El asco, precisamente, su función, su utilidad, viene mucho por ahí. Viene mucho en el sentido de que, por eso muchas veces los niños chicos hay ciertas comidas que le dan asco, que ponen esa cara de que esto no me gusta. ¿Por qué? Porque está un poco relacionado con eso. Y luego también el asco es una emoción adaptativa en el sentido de que te permite huir de cosas desagradables, de cosas que te son... Perjudiciales incluso. Perjudiciales, de cosas que no son buenas, de espacios a lo mejor incluso donde hay un clima que no es el adecuado, un clima de enfermedad, un clima de... Y entonces ese asco lo que hace es alejarte, precisamente, de ese espacio, de ese lugar donde no es muy sano. Por poner un ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, todo el mundo sabe lo que es asco, la palabra asco y lo que representa. Pero para poner un ejemplo muy clarificador, la comida en mal estado. Imagínense que dejamos en nuestra nevera, bueno, nos vamos de vacaciones y cuando volvemos, uno de los tuppers que teníamos ahí, al abrirlo, ese olor tan maloliente nos produce esa sensación de náusea. Bueno, pues eso es el asco y nos está diciendo que a través de nuestro olfato hay algo que no funciona, con lo cual no vayamos a ingerir. Efectivamente, nos está avisando de que ahí hay un riesgo y nos está ayudando a adaptarnos, a adaptar esa situación, a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me lo como? No, cuidado, esto no huele bien, esto no tiene buen olor o incluso no tiene buen aspecto. Me produce una sensación, me produce una emoción, conecta con una emoción básica, que es la del asco, que me dice, cuidado, aunque aquí no hay un cartel que diga no se puede comer, pero sí hay una emoción que suscita, que dice, cuidado, esto no lo comas, que te puede producir una intoxicación o una situación dañina para tu cuerpo. Nos habrá puesto alguno de los onubenses que le hemos preguntado sobre esta emoción tan básica cara de asco. Vamos a saberlo, nuestra compañera María del Mar Rodríguez ha estado preguntando por las calles de Huelva. Yo no tengo hijos, pero como propio hijo que soy, de madre y de padre, yo la verdad no creo que los jóvenes de hoy en día experimenten el asco como algo a diario en sus vidas. ¿Como básico? Sí. ¿El asco? No. Sí, claro. No, no especialmente. Sí, sí. Pues yo creo que quizás algunos trastornos o algunas cosillas que hayan sucedido en su vida en anteriores momentos y que esos sucesos tengan alguna consecuencia en el presente, ahora mismo. Pues, por ejemplo, cuando la calle huele a pis, por ejemplo. ¿Asco? Pues no lo sé, no lo sé, cosas que le produzcan intolerancia, algo de eso, ¿no? No sé. Los olores, las cosas que ves que no estás acostumbrado y que te las tienen como que son malas. Pues, razonar o pensar bien por qué tenemos asco a esas cosas, ¿no? Y un poco también el darnos cuenta, profundizar en esos aspectos, el ver realmente por qué le tengo más asco a esto, si es de algo anterior y realmente ver si merece, digamos, la pena tenerle asco a algo. Pues enseñarles que, por ejemplo, ese olor es natural y poco más, sí. Había que convencerlos poco a poco, ¿no?, del tema este, ¿no? Quitarme de dónde estaba o si es algo visible, no mirarlo. Enfrentarse a ese asco y poquito a poco pues irlo solucionando. Respuesta para todos los gustos. Estamos hablando del asco, de esa repugnancia, de esa animadversión. Palabras que también pueden estar muy relacionadas con esa emoción básica. Sí, sí, sí. Están muy relacionadas, claro. De hecho, el asco lo que produce precisamente es eso, no es un distanciamiento, es un alejamiento de aquello que te produce esa animadversión, como tú decías, aquel rechazo, ¿no? Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Bueno, enfrentarse, decía una chica, bueno, ahí hay que saber a qué nos estamos enfrentando y a qué no, quiero decir, es una emoción. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones lo que te hacen es enseñarte, adaptarte en la vida. Entonces, es como cuando uno vive un momento de tristeza, ¿no? Cuando veíamos la tristeza, ¿no? Porque a un niño, por ejemplo, se le muere su abuelo, lo que veíamos en su momento es que el niño tenía que adaptarse a esa situación, había que explicársela y el niño tenía que un poco, bueno, pues sobrellevarla y entender lo que estaba pasando, ¿no? Pues con esto es igual, quiero decir, si el niño vive una situación que le produce esta última emoción, bueno, pues ya está, lo que hay que hacer es hablarlo con el niño y si al niño tal cosa le da asco y es más que razonable que le dé asco porque estamos hablando de una comida en mal estado, estamos hablando de algo que no está bien, que no está bueno, bueno, pues se entiende, se razona y ya está. Y no hay que darle más vueltas, efectivamente. El asco, una expresión universal, expresión casi como que tenemos los seres humanos como especie. Sí, sí, el asco se manifiesta facialmente, se manifiesta en la cara, ¿no? Cuando uno tiene asco, las caras son muy llamativas, ¿no? Yo lo ponía un poco por aquí, ¿no? En el sentido de que hay una expresión facial muy concreta, ¿no? Cuando uno expresa el asco y que consiste un poco en eso, ¿no? en ese distanciamiento del objeto que te produce, del objeto o de la situación. Porque, claro, el asco también está relacionado con situaciones, no solo con aquello que tiene que ver con la comida, sino como decía una persona en la entrevista, con situaciones que se pueden vivir, personales, que te pueden producir asco. Quiero decir, tú puedes vivir una situación de conocer a alguien y ese alguien portarse muy mal contigo y resulta que a lo mejor hablamos de esa persona y decimos es que esta persona, pues siento por ella. No sé, ¿no? Es un poco desagradable, pero sí es cierto que a lo mejor hay casos en los que se dice, es que yo siento asco por esta persona. ¿Por qué? Porque me ha hecho tal cosa o he vivido tal situación con él que me produce, me conecta con esta emoción. Igual que me podría conectar con la ira, igual que me podría conectar con la tristeza, o igual que me podría conectar con la alegría, pues resulta que en este caso en concreto su actuación, lo que dice no sé qué, me conecta con esta otra emoción que es una de las cinco emociones básicas. Ahí estamos viendo precisamente que el asco es la respuesta emocional. No perdamos ese punto de vista causada por algún tipo de repugnancia, algún elemento, cosa, impresión desagradable, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos con ese matiz de una respuesta emocional. Como todas las emociones, efectivamente. El asco es una respuesta emocional más, o sea, es una emoción básica más, como ya veíamos, la ira, la tristeza, la alegría, pues el asco es otra más, que lo que hace precisamente es eso que hablamos ahí. O sea, tú imagínate que tú entras en la habitación de un enfermo moribundo, de una persona que tenga una enfermedad que sea desagradable a la vista, porque tenga heridas o porque tenga... Precisamente se te despierta esa emoción. ¿Por qué? Porque precisamente en ese espacio, en esa situación, es una situación insana, es una situación desagradable, es una situación que a lo mejor no es ni siquiera buena que la persona esté, y más si no es un médico, un facultativo, una persona preparada para estar allí. Entonces, que se te conecte esa emoción, que se te active esa emoción del asco, es lo normal, es lo lógico, y además es totalmente adaptativo, es una emoción que te ayuda a entender que es una situación de la cual es mejor alejarte. O sea, que no... Hay que vivirlo con total normalidad. O sea, hay gente que dice, no es que esto hay que superarlo. Cuidado, depende superarlo o no. Hay gente que, bueno, pues que no escapa a lo mejor de trabajar con... Yo qué te digo, pues con personas ancianas que están ya en una situación en la cual a lo mejor pues tienen una serie de heridas o se hacen sus necesidades encima. Y dices, es que yo no puedo, es que a mí me da una sensación de... Es superior a mi fuerza. Es superior a mi fuerza, como se suele decir. Esos son los mayores, cuanto más los niños pequeños que están todavía explorando el universo. Claro, entonces lo que habría que decirle a esa persona es, oye, tampoco tienes que esforzarte, tampoco tienes que enfrentarte a ti mismo continuamente. ¿Por qué? Porque es una emoción tuya que te está saltando, que te está respondiendo y que te está avisando de algo que, bueno, que es normal, que es adaptativo, que es por tu propia salud y que si no eres capaz, oye, pues no eres capaz, no pasa nada. Ahí estamos viendo en uno de los rótulos cómo el asco estimula la generación de respuestas de escape o evitación de situaciones desagradables que pueden ser potencialmente dañinas para la salud, como el ejemplo que poníamos de la comida en mal estado. El ejemplo de la comida, el ejemplo de cuando una persona entra precisamente a esto, a trabajar, por ejemplo, o a visitar en un espacio, en un sitio, en una residencia donde hay personas que a lo mejor tienen esta serie de heridas o tienen esta serie de necesidades que se hacen encima, entonces la persona entra y a lo mejor cuando entra en la habitación y ve que esta persona está en una situación en la cual se ha hecho sus necesidades encima y dice, es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque se me activa la emoción del asco. ¿Qué es lo que hace precisamente? Pues eso que decíamos en el rótulo, lo que hace es alejarte, o sea, esa persona que dice, superior a mi fuerza, no puedo entrar. O sea, bueno, tu cuerpo de alguna manera te está diciendo, oye, a esto no te puedes enfrentar, no eres capaz, no estás preparado, tendrás que ver si con el tiempo puedes o no, o hay gente que a lo mejor no puede. Ahí estamos viendo cómo los psicólogos han reconocido las siguientes características en esta emoción básica del asco. Nos referimos, por supuesto, también a los niños. Son emociones básicas de todo ser humano, independientemente de la edad que tenga. Desde la expresión facial hasta esa conducta, Raúl. Efectivamente, la expresión facial, ya sabemos un poco todo cuál es la expresión facial del asco. Ese encogimiento de los ojos, incluso de la nariz, de la cara, y ese alejamiento incluso del rostro hacia atrás. Eso tiene que ver mucho con la expresión facial del asco. Y luego, claro, la conducta específica es precisamente eso. Cuando tú ves algo que te produce asco, lo que haces es alejarte, situarte fuera de esa situación, alejarte de esa situación. En realidad es una emoción que te ayuda a sobrevivir. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, vamos a volver a un ejemplo de, como decías tú de Darwin, de cuando los seres humanos vivíamos en las cavernas. Si nosotros resulta que habíamos matado un animal para comérnoslo y se había quedado allí, y al día siguiente íbamos a comérnoslo, y ya resulta que ya no estaba para... No había frigo ni nada de esto, como es lógico. Y resulta que ya estaba putrefacto las moscas. Pues entonces, cuando tú te acercabas, el olor, la imagen, todo esto, te conectaba con esa emoción del asco. Lo que hacía era alejarte. Gracias a eso sobrevivíamos y hemos llegado hasta aquí. Vamos, que es casi una evolución de las... Sí, es una emoción que ayuda a que evolucionemos, como el resto de las emociones, claro. Y nuestros hijos, pues no se escapan de ella. Una manifestación fisiológica distintiva que se expresa a través de esa sensación de náusea, de arcada, de... No puedo superar mi fuerza. Y esa... De fatiga, de vómito, incluso... Repulsa. Claro, es lo que te digo, de fatiga, de vómito. Claro, cuando algo, por ejemplo, el tema del vómito, ¿no? El vómito, ¿qué es en el cuerpo? El vómito, la mayoría de las veces en el cuerpo, es una respuesta sabia del cuerpo. O sea, el cuerpo ha ingerido algo, pues que no nos ha caído bien, que está en mal estado, que lo que quiera que sea, ¿no? No nos viene bien. Y entonces el cuerpo lo que hace es que reacciona y pone en funcionamiento un mecanismo de... Defensa, podemos decir. De defensa, por el cual el esófago y el estómago y tal, empieza a contraerse y a dilatarse ya. ¿Para qué? Para expulsar precisamente aquello que nos ha sentado mal. Pues el asco en este sentido tiene mucho que ver con las náuseas, con la fatiga. El asco precisamente lo que hace es evitar que a lo mejor no tengamos que estar continuamente utilizando ese otro mecanismo, que son los vómitos, la fatiga. Pero sí es cierto que como está muy relacionado, pues te conecta, claro, el asco te conecta con las náuseas, con la fatiga, con los vómitos, con todo este tipo de... Con esa sensación, por lo menos desagradable. Desagradable. O sea, aquí se levanta uno... Desagradable, pero adaptativa, que nos ha ayudado a todos a estar aquí. ¿Cómo se expresa el asco además de esas reacciones como náuseas? Sí, pues un poco lo que ya yo anunciaba antes, ¿no? El tema de los vómitos, los sudores, el descenso de la presión sanguínea, es cierto. Los expertos hablan de esto, ¿no? Incluso si una situación te produce mucho asco, no puedes salir de ella, es una situación muy fuerte para ti, pues el cuerpo puede reaccionar, como defensa también, desmayándote. O sea, perdiendo un poco, el consciente deja de funcionar, o sea, te desmayas, el consciente desaparece, dejas de estar conectado con esa situación que te produce asco y te desmayas. Lo que pasa es una situación de subconsciente donde ya eso que te produce asco deja de estar presente. Todo esto son defensas. Todo esto es para que el cuerpo, para que la persona, se defienda ante situaciones que se producen en la vida, como hablábamos de la tristeza, como hablábamos de la ira, pues todas las emociones... ...sabíamos que la ira era una emoción que servía para defendernos, sabíamos que la tristeza era una emoción que servía para recogernos, pues el asco también es una emoción que sirve para no envenenarnos, para no intoxicarnos, para escapar de situaciones que no son desagradables. El asco tiene relación con algunas o con muchas de las posibles fobias, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que la característica principal de la fobia es más el miedo que el asco, tiene más que ver con la emoción del miedo, ¿no? Cuando veíamos el miedo, que también entendíamos que era adaptativa. Todas las emociones, y con esta hemos terminado, las cinco emociones, son adaptativas y nos sirven, a nosotros y a nuestros hijos, para desarrollarnos y para vivir. Raúl, y una pregunta que a lo mejor se están haciendo los padres en casa. Muchas veces los niños, por esas edades tan pequeñas que tienen, por esa atención temprana en su mundo, en su universo, expresan el asco, lo mismo que podemos decir con el miedo irracional. Es decir, un miedo a una cucaracha, pues no es un miedo lógico, un miedo a un toro bravo, a un león, es un miedo irracional, porque nuestro cuerpo, nuestra mente, intenta defendernos a través de ese miedo para que salgamos corriendo y nos quitemos de en medio. El miedo a las cucarachas es irracional. ¿Ocurre algo por el estilo con el asco? Es decir, hay veces que esa sensación de asco de nuestros hijos, de nuestros nietos, es irracional, no se corresponde con lo que realmente puede hacer el asco. Bueno, es que lo que para nosotros sería irracional, para otra persona no tiene por qué serlo. Quiero decir, cuando tú decías lo de la cucaracha, cuando una persona tiene una fobia enorme a la cucaracha, no podemos utilizar este término, no podemos decirle, oye, es que esto no es racional, porque te va a decir, y bueno, pues será o no será racional, pero a mí me está produciendo un miedo a otro, ¿no? Aunque yo sea que es un bicho muy pequeñito y qué tal, pero me está conectando con esto. Pues un poco con el asco pasa lo mismo. El asco, hay veces que nosotros, claro, ahí tiene que entrar la figura de los padres, ¿no? Cuando los niños no quieren comer un puré o no quieren comer tal, y el niño te dice, es que me da asco. Entonces, claro, ahí el padre es el que utiliza el razocinio, el padre y la madre, se sientan con el niño y le explican, pues mira, es que este puré está hecho con esta fruta o está hecho con esta verdura, esto es necesario para ti, ¿qué es lo que te da asco? La textura, bueno, pues podemos batirlo más o batirlo menos, o podemos... Entonces, ahí sí habría que utilizar el razocinio. Pero que el niño en principio diga, tal cosa me da asco, puede ser totalmente normal. Quiero decir, está dentro de los parámetros normales de que esa emoción salga y se produzca. Bueno, pues espero que todos ustedes hayan conocido más esta emoción que nos puede dar, nunca mejor dicho, asco al hablar de ella, pero que es una cosa necesaria, una casi función adaptativa del ser humano. Raúl, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene hablando de otros temas que nos interesan, les interese a nuestra audiencia, un poquito más agradable, te lo prometemos. A la vuelta de publicidad vamos a conocer a Francisco Javier Fuster, un chico muy joven que un día dejó un trabajo estable para dedicarse al mundo de la cocina. Es que le encanta cocinar, tanto es así que es hoy uno de los grandes referentes que tenemos en la cocina oruense. Va a estar con nosotros a la vuelta de publicidad y nos va a explicar eso de Sinfonía de Sabores a Huelva.